Mamá Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que arde como lucecita haciéndome Compañía La vieran siempre en mi casa Sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan como el pulgón De una estrella Yo le pido a Dios rezando Que mi madre no se muera Que viva siempre en mi casa Como estampita quisiera Música Sombra del árbol plantado En el patio solariego Ratoño fiel que traduce La voluntad de mi juego Pero su sombra me alcanza Música Como bendición divina Música Es el angel de la guarda De mi vida Música Yo le pido a Dios rezando Que mi madre no se muera Que viva siempre en mi casa Como estampita quisiera Música 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 Era una noche hermosa en primavera Yo te entregué mi corazón por vez primera Era una noche hermosa en primavera Yo te entregué mi corazón por vez primera Música Música Era una noche hermosa en primavera Te di mi corazón también mi vida entera Era una noche hermosa en primavera Te di mi corazón también mi vida entera Era una noche hermosa en primavera Te di mi corazón también mi vida entera Música Música Y yo te di mi corazón por vez primera, por aquella noche hermosa en primavera Y yo te di mi corazón por vez primera, por aquella noche hermosa en primavera Música Era una noche hermosa en primavera, te di mi corazón también mi vida entera Era una noche hermosa en primavera, te di mi corazón también mi vida entera Música 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 Cuanto silencio hay en mi corazón, cuanta tristeza y soledad Música Yo sé que tú sufriendo estás y llorarás al recordar nuestra pasión Música Yo no sé qué haré sin ti, mi amor Sin ti, yo no sé qué voy a hacer Música 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 Eso, para la gente de Formosa, con mucho cariño Música 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 Yo no sé qué haré sin ti, mi amor Sin ti, mi amor Sin ti, yo no sé qué voy a hacer Música Música Yo no sé qué haré sin ti, mi amor Sin ti, yo no sé qué voy a hacer Música Música Yo no sé qué haré sin ti, mi amor Sin ti, yo no sé qué voy a hacer Música Yo no sé qué haré sin ti, mi amor Sin ti, yo no sé Música 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 No te enojes mi amor, deja ya de llorar No quiero hacerte daño Música Música Que si te enojas, pierdo una amiga no más Como la que tú tienes Música Música No te enojes mi amor, deja ya de llorar No quiero hacerte daño Música Música Que si te enojas, pierdo una amiga no más Como la que tú tienes Música Música Y me besó Cuando yo le canté Aquella canción de amor, cuando la conocí, cuando la enamoré Música Y me besó Cuando yo le canté Aquella canción de amor, cuando la conocí, cuando la enamoré Música 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 La quise contentar, platicamos de amor y tantas cosas bellas Música La tuve de la mano, le doy un beso en la boca y la pude calmar Música No te enojes mi amor, deja ya de llorar Música No quiero hacerte daño Música Que si te enojas, pierdo una amiga no más Música Como la que tú tienes Música 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 Y me besó Cuando yo le canté Música Aquella canción de amor, cuando la conocí, cuando la enamoré Música Música Y me besó Música Cuando yo le canté Música 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 Sonia y Joana, mi chiquitita Música Chiquitita 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 Música Música Eres el encanto y eres la ternura de mi corazón Música Chiquitita Música Estás en mi mente, en mi pensamiento y en todo mi amor Música Chiquitita Música Música Eres el encanto y eres la ternura de mi corazón Música Chiquitita Música Música Estás en mi mente, en mi pensamiento y en todo mi amor Música Música Por eso quiero yo, oh dulce amor, cantarte libremente esta canción Y así decirte te quiero, te quiero con todo mi amor Música Por eso quiero yo, oh dulce amor, cantarte libremente esta canción Y así decirte te quiero, te quiero con todo mi amor Música 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 Chiquitita Chiquitita Música Quisiera cantarte juntito al oído mi dulce canción Música Música Chiquitita Música 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 Sabes que te quiero con toda mi alma y todo mi amor Música 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 Chiquitita Música 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 Estás en mi mente, en mi pensamiento y en todo mi amor Música Música Por eso quiero yo, oh dulce amor, cantarte libremente esta canción Y así decirte te quiero, te quiero con todo mi amor Música Música Por eso quiero yo, oh dulce amor, cantarte libremente esta canción Y así decirte te quiero, te quiero con todo mi amor Música 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 No quiero verte más, en mi camino, porque un maldito amor Música 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 No mires hacia atrás, no tengas compasión a este amor perdido Tienes que comprender que todo terminó, pues todo está perdido Ya no quiero sufrir más amor, porque mucho ya he sufrido Necesito comprender que ya, pues todo terminó Ya no quiero sufrir más amor, porque mucho ya he sufrido Necesito comprender que ya, ya todo terminó No quiero verte más, en mi camino Por tu maldito amor, este perdido No quiero verte más, por Dios te pido Déjame seguir solo mi destino No mires hacia atrás, no tengas compasión a este amor perdido Tienes que comprender que todo terminó, pues todo está perdido Ya no quiero sufrir más amor, porque mucho ya he sufrido Necesito comprender que ya, pues todo terminó Ya no quiero sufrir más amor, porque mucho ya he sufrido Necesito comprender que ya, pues todo terminó No quiero sufrir más amor, porque mucho ya he sufrido No quiero sufrir más amor, porque mucho ya he sufrido No quiero sufrir más amor, porque mucho ya he sufrido No quiero sufrir más amor, porque mucho ya he sufrido No quiero sufrir más amor, porque mucho ya he sufrido No quiero sufrir más amor, porque mucho ya he sufrido Música Con tanta pena tengo que partir Llevo en mi pecho tan lindo recuerdo Gratos momentos junto a ti Lo olvidaré nunca jamás Con tanta pena tengo que partir Llevo en mi pecho tan lindo recuerdo Gratos momentos junto a ti viví Lo olvidaré nunca jamás Cuando regrese quisiera encontrarte Junto a las flores del bello jardín Quiero gritarle al mundo que te quiero Que eres la dueña de mi corazón Cuando regrese quisiera encontrarte Junto a las flores del bello jardín Quiero gritarle al mundo que te quiero Que eres la dueña de mi corazón Música 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 Con tanta pena tengo que partir Llevo en mi pecho tan lindo recuerdo Llevo en mi pecho tan lindo jardín Tratos momentos junto a ti vivir, no olvidaré, nunca jamás Cuando regrese quisiera encontrarte, junto a las flores del bello jardín Quiero gritarle al mundo que te quiero, que eres la dueña de mi corazón Cuando regrese quisiera encontrarte, junto a las flores del bello jardín Quiero gritarle al mundo que te quiero, que eres la dueña de mi corazón Cuando regrese quisiera encontrarte, junto a las flores del bello jardín Quiero gritarle al mundo que te quiero, que eres la dueña de mi corazón Cuando regrese quisiera encontrarte, junto a las flores del bello jardín Quiero gritarle al mundo que te quiero, que eres la dueña de mi corazón Cuando regrese quisiera encontrarte, junto a las flores del bello jardín Quiero gritarle al mundo que te quiero Quiero gritarle al mundo que te quiero, que eres la dueña de mi corazón Cuando yo escucho esta canción, me llenan de emoción los recuerdos bonitos Ahí fue donde te conocí, donde me enamoré, donde te tuve siempre Cuando yo escucho esta canción, me llenan de emoción los recuerdos bonitos Ahí fue donde te conocí, donde me enamoré, donde te tuve siempre Nunca jamás yo dejaré de repetir que te he querido siempre Toda la luz de mi vivir, serás mi amor, serás mi amor, serás mi amor Serás mi amor eternamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando yo escucho esta canción, me llenan de emoción los recuerdos bonitos Ahí fue donde te conocí, donde me enamoré, donde te tuve siempre Siento en mi pecho un gran dolor, tan solo al recordar esos bellos momentos Que fue donde te conocí, donde me enamoré, donde te tuve siempre Nunca jamás yo dejaré de repetir que te he querido siempre Será la luz de mi vivir, será tu amor, será tu amor, será tu amor eternamente ¿Estás escuchando? ¡Suscríbete al canal! 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 Triste estarás ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién te dijo que no te quiero? Que me andan viendo con otro amor Y yo te digo que están mintiendo Solo pretenden darte dolor ¿Quién te dijo que no te quiero? Si estás metida en mi corazón Que yo te quiero, lo saben todos Lo sabe el mundo, lo sabe Dios No le hagas caso a esa gente Que envidia la suerte de verte feliz No le hagas caso a esa gente Que yo hasta la muerte seré para ti No le hagas caso a esa gente Que envidia la suerte de verte feliz No le hagas caso a esa gente Que yo hasta la muerte seré para ti ¿Quién te dijo que no te quiero? Que me andan viendo con otro amor Y yo te digo que están mintiendo Solo pretenden darte dolor ¿Quién te dijo que no te quiero? Si estás metida en mi corazón Que yo te quiero, lo saben todos Lo sabe el mundo, lo sabe Dios No le hagas caso a esa gente No le hagas caso a esa gente Que envidia la suerte de verte feliz No le hagas caso a esa gente Que yo hasta la muerte seré para ti Desamparado, te llevo el alma No le hagas caso a esa gente No le hagas caso a esa gente Que yo hasta la muerte seré para ti No le hagas caso a esa gente Que yo hasta la muerte seré para ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te puse en mi camino, así quiso el destino Mi linda muchachita, de cara tan bonita Te dije yo mi nombre, me dijo luego el tuyo Qué linda esta mi negra, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, la llevo por el campo Qué linda esta mi negra, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, la llevo por el campo Música Así quiso el destino Te puse en mi camino, qué hermosa fue esa noche Cuando nos conocimos Así quiso el destino Te puse en mi camino, qué hermosa fue esa noche Cuando nos conocimos Mi linda muchachita, de cara tan bonita Te dije yo mi nombre, me dijo luego el tuyo Qué linda esta mi negra, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, la llevo por el campo Qué linda esta mi negra, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, la llevo por el campo Música 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 Música